Música Así nada más para enseñarles Que ya me va a caer en el hoyo Todavía no, todavía no Gravi, todavía no No, todavía no caí en el hoyo Es que está muy El terreno no está muy parejo aquí Pero vean, este es un cementerio irlandés De la comunidad católica Aquí en Belfast Y bueno, ya ahorita casi me caigo Al hoyo antes de tiempo Pero no la libré Aquí los cementerios, aquí en Irlanda Se me hacen muy bonitos Sobre todo si son viejos Mucho mejor, ¿no? Así las tumbas antiguas me encantan Y aquí en especial tienen Unas cruces En este tipo de cementerios católicos Como esa que está allá Es una cruz celta Y bueno, pues aquí hay varias, varias, varias Esta cruz, a ver Vean los adornos Y el día de hoy pues está súper bonito y súper soleado Este lado es como más nuevo Y bueno, aquí hay más Y bueno Bueno, aquí está el claro ejemplo de una cruz celta. Bastantes así en los panteones, en los panteones antiguos, son muy bonitas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos cibernautas. Bienvenidos a mi canal, yo soy Gravy Gaby, una mexicana viviendo en Irlanda. Y en esta ocasión quiero darles la bienvenida a otra sesión de los relatos de la abuela. Irlandesa. ¡Comenzamos! ¡Oh, Irlanda, Irlanda! Tierra de leyendas, mitos y magia. Aquí Irlanda está llena de folclor, de leyendas y de historias fantásticas. En esta ocasión les voy a contar la historia de la Banshee. Pero antes de comenzar y platicarles quién es la Banshee, les voy a platicar un poco sobre la historia de Irlanda. Ahí tienen que por allá de 1840 y tantos, aquí en Irlanda hubo un hongo que contaminó las cosechas de papas en toda Irlanda y se echaron a perder. Así que se perdieron por completo. Lo cual no hubiera sido un problema si hubieran existido en ese entonces los mercados, los supermercados, bueno, hay que comernos otra cosa. Pero en esa época la gente se dedicaba en su mayoría a trabajar la tierra, a cultivar papas y la alimentación se basaba principalmente casi en su totalidad en papas. Así que todo mundo no tenía nada que comer. Así que ese oscuro episodio de la historia irlandesa se llama la gran hambruna irlandesa. Resulta que la gente no tenía nada que comer. Imagínense que ya llega el invierno, ¿no? El invierno irlandés que es tan frío y inclemente. Y la gente no tiene que comer, ya están todos flacos, desnutridos, no tienen que darle a la familia. Y la gente empieza a llegar a pequeños pueblos o ciudades a ver si ahí pueden encontrar alguna ayuda o algo de comer. Resulta que lo único que encuentran son epidemias, enfermedades como la fiebre tifoidea, el cólera y otras enfermedades. Además ellos ya tienen por la desnutrición obviamente las defensas muy bajas, el sistema inmunológico pues ya no les funciona. Entonces más gente murió por las enfermedades que por la hambruna en sí. Más de un millón de personas murieron durante este episodio. Hubo una gran migración de ciudadanos de aquí de Irlanda hacia otros países, por ejemplo Estados Unidos, Australia, otras partes de Europa, el Reino Unido. Más de un millón y medio fue la gente que emigró. Para aventarse a hacer un viaje de esos en esa época, imagínense, las condiciones eran inhumanas. Obviamente no tenían nada de higiene. Los viajes duraban tres meses en el barco. Y la gente que hacía los viajes pues ya estaba en una situación muy desesperada porque ya era el último paso de decir, bueno, dejo todo. O sea, me voy a morir aquí en Irlanda o me voy a ver si sobrevivo en otro lugar. Entonces mucha gente llegaba a los barcos ya enferma, contagiada de las enfermedades. Y ahí morían y contagiaban. Y entonces mucha gente también murió durante los viajes. Y los que sobrevivieron pues ya se establecieron en esos otros países. Entonces en Estados Unidos hay una gran población que son descendientes de irlandeses porque precisamente durante esa migración pues mucha gente se fue para allá. Ahora déjenme platicarles que aquí en Irlanda los paisajes de la Irlanda rural pues son muy bellos, ¿no? Los verdes prados y tienen los habitados por los bonitos borreguitos. A veces se pueden encontrar todavía vestigios de lo que antes fueron aldeas. Esas aldeas posiblemente fueron habitadas por esa gente que vivió durante la hambruna, ¿no? Esa gente que emigró o que murió. Entonces esas casas fueron abandonadas y ahora ya solo son ruinas. Son como pueblos fantasmas. Ahora vamos a trasladarnos a esa época de la hambruna, ¿no? Vamos a imaginar la gente, las condiciones en las que vivían. Bueno, eran unas casas pequeñas de piedra. Es una noche irlandesa. En las noches pues aquí en Irlanda hace frío, el viento, ¿no? Que se cuela y está soplando en los rincones de la casa. Y en esa época la forma de calentar las casas era con fuego. Así que en la chimenea se mantenía encendida toda la noche para así mantener a la familia pues abrigada. En esa época imagínense que la gente pues tenía hambre. A lo mejor miembros de la familia ya habían fallecido, los vecinos. Mucha gente estaba muriendo. Y bueno, le tenían un terror a cierto espíritu llamado Lavanshi. Lavanshi es un espíritu ancestral. Se cree que es un espíritu ancestral cuya labor era anunciar la próxima muerte de los miembros de cinco familias irlandesas ancestrales. Esas cinco familias son los O'Neill's, O'Brien's, O'Connor's, O'Grady's y Cavana's. Esos son los cinco apellidos. Cuando ya algún miembro de esa familia iba a morir se aparecía. Lavanshi se podía aparecer, se podía ver como una figura cubierta con una capucha gris, como una túnica. También se podía ver como un trapo o una sábana que era arrastrada por el viento y revoloteaba encima de la aldea. Aquí en Irlanda siempre hace mucho viento. No me imagino cómo no podría pasar eso. Sí ha pasado. Mi ropa se me ha volado hasta la casa del vecino. A veces ya ni la encontramos. A Daniel se le ha volado la cubierta de la moto. ¿Quién sabe dónde quedó? Hay veces que hay un viento en serio fenomenal. También la vanshi se puede aparecer como una lavandera. No como la bandera, pero como una lavanda, una señora, una lavandera, que aparece lavando ropa, que está ensangrentada. Y bueno, la gente cree que esa ropa, que esa sangre, pertenece a la persona que ya va a morir. Todavía ahí no se acaba el horror, ¿verdad? No se acabe el horror. Porque resulta que a veces no se puede ver a la banshee. No se puede ver. Nada más se puede escuchar. O sea, qué hermoso. En algunas regiones de Irlanda creen que el grito de la banshee es tan penetrante que puede incluso romper cristales. En otras regiones dicen que no, que es más bien como un canto a lo lejos, alrededor, muy querido. Qué hermoso. También algunas personas creen que puede sonar como dos pedazos de madera, golpeando uno contra el otro. O puede sonar como el chirrido de un metal oxidado, como por ejemplo una puerta que se mece con el viento. Que aquí en Irlanda obviamente viento diario pues y todo oxidado porque con la lluvia y la humedad pues todo se oxida. Entonces yo creo que era bastante común ese tipo de ruidos y qué miedo estarse espantando con eso. También podría sonar como el lamento de una mujer o como el canto de una lechuza. Les voy a platicar lo del canto de la lechuza. Porque yo cuando llegué a vivir a esta casa con Daniel, estábamos recién mudados. Y me acuerdo que un día en la noche yo me desperté en la madrugada y escuché un ruido muy raro. Como un, no sé, algo muy raro. Y entonces desperté a Daniel y le dije, ¿qué es eso? Porque se veía muy cerca, se veía así casi, en serio, les juro que casi afuera de mi ventana. Y es que nosotros en el jardín hasta el fondo tenemos un árbol muy grande. Y a los pájaros, animalitos de la creación, les encanta dormir ahí y está lleno de pájaros. Entonces ahí resulta que a una lechuza se le ocurrió ahí agarrarse de hotel el árbol. Y ahí se pasó como una semana y bueno, en las noches les juro que era diario como un ruido ahí horrible. Bueno, un miedo. Yo no sabía nada de la Banshee porque si no, olvídense, no vuelvo a pegar el ojo en toda la semana. También un día en la noche me levanté porque quería ir al baño. Mi baño está en la planta baja de la casa. Y era la madrugada y entonces yo ni prendí la luz. Y ahí voy así con un ojo medio abierto, el otro medio cerrado bajando la escalera. Y a la mitad de mi escalera hay una ventana circular que da a la calle. Entonces yo cuando llegué al punto donde está la ventana, me acuerdo que miré hacia la calle y en eso vi que pasaron como cinco perros, ¿no? En la acera de enfrente. Y entonces pensé, ¿quién saca al perro o a los perros a pasear a las tres de la mañana? Porque aquí en Irlanda, acuérdense que no, que cuidan mucho a los perros y no hay perros callejenos. Entonces a mí eso se me hizo muy raro. Y ya entonces abrí bien los ojos y me fijé así bien a ver qué chisme, ¿no? A enterarme bien del chisme. Y entonces ahí me di cuenta que no eran perros, que era una familia de zorras. Así en la madrugada. Las zorras son nocturnas. Y bueno, ustedes vayan ahí a YouTube o busquen cómo hace la zorra. Y se van a dar cuenta que hace un sonido tan horrible y espeluznante. Y una vez en la noche igual yo estaba dormida y me desperté así porque además gritan fuertísimo. Y yo creí que estaban asesinando a alguien. O sea, en serio pónganle ahí. Es como un grito de mujer así que está siendo asesinada. Y también desperté a Daniel y le dije, ¿y la policía? ¿y qué es eso? Y Daniel, es una zorra. Y yo, ¿pero cómo una zorra? Las zorras son tan bonitas y peluditas. ¿Y cómo, cómo, cómo van a gritar así de feo? Y sí, las zorras gritan horrible. Ahí búsquenle y van a ver si no me creen. Bueno, si les gustó este relato, denle like. Regálenme su like para saber que les gustó. También compártanlo con sus amigos aprovechando que se acerca el Día de Muertos, el Halloween o lo que sea que ustedes celebren. Bueno, compártanlo con ellos para que también les dé miedo y sepan un poquito más de la historia y las historias de este lugar. Irlanda tiene muchas historias muy interesantes. Hay castillos embrujados. Aquí los irlandeses tienen todo ese folclor y criaturas extrañas. Si ustedes están interesados en que les cuente más historias del folclor irlandés, de terror o de lo que sea, déjenmelo saber en los comentarios y yo pues me sacrificaré, ¿verdad? Es que a mí como no me gusta casi la historia del terror, bueno, me sacrificaré e iré a investigar, ¿no? A ver qué encuentro. Espero que les haya gustado porque a mí sí me encanta. Si te gustó este video y quieres ver más, suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!